Hoy vamos a sumergirnos en un pasaje poderoso del Evangelio que nos invita a reflexionar sobre cómo recibimos a Jesús en nuestras vidas. ¿Te has preguntado cómo la falta de fe puede limitar las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros? Acompáñanos en esta reflexión inspiradora mientras exploramos la reacción de los nazarenos ante Jesús y descubrimos lecciones profundas sobre la fe, el reconocimiento y la perseverancia. Lectura de la profecía de Jeremías Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor. Ponte en el atrio del templo y, cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, les repites a todos las palabras que yo te mande decirles, no dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás, esto dice el Señor, si no me obedecéis y cumplís la ley que os promulgué, si no escucháis las palabras de mis siervos los profetas, que os he enviado sin cesar, a pesar de que no hacíais caso, trataré a este templo como al de Siló, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron, eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Siló y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. A cada estrofa del Salmo respondemos, que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza. Son los que me odian sin razón. Numerosos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos. Un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo. Y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mi oración se dirige a ti. Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad. Que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada. ¿De dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, por su falta de fe. Palabra del Señor. Compartamos una reflexión sobre la lectura del día de hoy. Te invitamos a dejar tus intenciones en comentarios y suscríbete para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada. ¿De dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, por su falta de fe. La lectura de hoy nos invita a reflexionar profundamente sobre la figura de Jesús y la manera en que fue recibido en su propia tierra, entre su propia gente. Nos encontramos con un Jesús que regresa a su ciudad natal, Nazaret, un lugar donde todos lo conocen, donde creció y pasó gran parte de su vida. Esta familiaridad debería haber sido una ventaja, un entorno donde el amor y el respeto abundaran, pero en realidad, se convirtió en un obstáculo para el reconocimiento de su verdadera identidad y misión divina. Es interesante cómo la familiaridad puede a veces cegar nuestro entendimiento y percepción de lo extraordinario en lo ordinario. La gente de Nazaret vio a Jesús crecer, conocían a su familia, su ocupación como carpintero, y por eso les resultaba difícil aceptar que alguien de su propio entorno pudiera ser el Mesías, el Hijo de Dios. Esta incredulidad nos muestra una realidad humana, a menudo, no somos capaces de reconocer la grandeza que se encuentra cerca de nosotros porque estamos condicionados por nuestros prejuicios y expectativas. Jesús, con su sabiduría y milagros, rompía los esquemas de lo que los nazarenos esperaban de un simple hijo de carpintero. Sus palabras y acciones revelaban una autoridad y un poder divino que desconcertaba a quienes pensaban conocerlo bien. La pregunta, de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros, refleja la incapacidad de la gente para ver más allá de la fachada mundana y reconocer la divinidad de Jesús. La reacción de los nazarenos también pone de manifiesto una resistencia natural al cambio y a lo desconocido. Ellos estaban cómodos con la imagen que tenían de Jesús y cualquier cosa que desafiara esa imagen resultaba perturbadora. Esto nos invita a cuestionar nuestras propias actitudes. ¿Cuántas veces hemos desestimado a alguien cercano porque pensamos conocerlo demasiado bien? ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje y crecimiento hemos perdido porque no hemos sido capaces de ver más allá de nuestras preconcepciones? La afirmación de Jesús, sólo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, nos lleva a reflexionar sobre la falta de reconocimiento y valor que a menudo damos a aquellos que están más cerca de nosotros. En nuestra vida cotidiana, puede ser fácil pasar por alto los dones y talentos de quienes nos rodean simplemente porque estamos acostumbrados a su presencia. Esto nos desafía a abrir los ojos y el corazón para reconocer y valorar a las personas por lo que realmente son, más allá de nuestras percepciones limitadas. La falta de fe de los nazarenos tuvo consecuencias directas, Jesús no pudo realizar muchos milagros allí. Esta es una lección poderosa sobre la relación entre la fe y las obras divinas. La fe no sólo es un componente esencial de nuestra vida espiritual, sino que también es el catalizador que permite que el poder de Dios se manifieste plenamente en nuestras vidas. La incredulidad y el escepticismo pueden limitar las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. En este contexto, la falta de fe de los nazarenos nos invita a examinar nuestra propia fe. ¿Estamos abiertos a las maravillas que Dios quiere realizar en nuestra vida? ¿O estamos atrapados en la duda y el escepticismo, cerrando así la puerta a las bendiciones divinas? La fe es más que un simple sentimiento intelectual, es una confianza profunda y activa en el poder y la bondad de Dios. Este pasaje también nos ofrece una lección sobre la humildad y la perseverancia. A pesar del rechazo y la incredulidad de su propia gente, Jesús no dejó que eso lo desanimara o desviara de su misión. Continuó su ministerio con la misma dedicación y amor, sabiendo que su identidad y propósito no dependían de la aprobación de los demás, sino del llamado divino de su Padre. Esta es una enseñanza valiosa para nosotros. Nuestra valía y propósito no están determinados por la opinión de los demás, sino por nuestra relación con Dios y nuestro compromiso con su voluntad. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que sentimos que no somos reconocidos o valorados por quienes nos rodean. Puede ser en nuestra familia, en nuestro trabajo o en nuestra comunidad. Pero este pasaje nos recuerda que nuestra identidad y misión trascienden las opiniones y juicios humanos. Lo importante es mantenernos fieles a nuestro llamado y confiar en que Dios nos guiará y fortalecerá en nuestro camino. Además, este relato nos invita a practicar la empatía y la compasión. A menudo, juzgamos a los demás basándonos en nuestra percepción limitada y no en su verdadero potencial o en lo que Dios está haciendo en sus vidas. Aprendamos a ver a las personas con los ojos de la fe, reconociendo que cada individuo tiene un propósito divino y que Dios puede obrar maravillas a través de ellos, independientemente de su origen o contexto. La historia de Jesús en Nazaret es una llamada a la apertura y la receptividad. Nos desafía a romper con nuestras expectativas y a estar dispuestos a aceptar lo extraordinario en lo ordinario. La próxima vez que nos encontremos con alguien que conocemos bien, preguntémonos, ¿qué maravillas podría estar realizando Dios en su vida? ¿Cómo puedo apoyar y alentar su crecimiento espiritual y personal? Finalmente, este pasaje nos recuerda la importancia de la comunidad de fe. Aunque Jesús fue rechazado en su propia tierra, encontró apoyo y aceptación en otros lugares. Esto nos muestra que, aunque podemos enfrentar rechazo en ciertos ámbitos, Dios siempre provee comunidades de fe donde podemos crecer y florecer. La iglesia, como comunidad de creyentes, está llamada a ser un lugar de acogida, donde cada persona puede descubrir y desarrollar sus dones y donde la fe puede ser fortalecida y vivida en plenitud. En conclusión, la lectura de hoy nos ofrece múltiples lecciones valiosas. Nos invita a reconocer y superar nuestros prejuicios, a valorar y apoyar a quienes nos rodean, a examinar y fortalecer nuestra fe y a mantenernos fieles a nuestro llamado divino, incluso en medio del rechazo. Que esta reflexión nos inspire a vivir con una fe más profunda, una apertura más grande al obrar de Dios y un compromiso renovado con nuestra misión en el mundo. Que podamos ver a Jesús no sólo como el hijo del carpintero, sino como el Salvador y Señor de nuestras vidas, y que su presencia transforme nuestros corazones y comunidades, llevándonos a una mayor comunión con Dios y entre nosotros mismos. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.